Tuve la suerte de participar en el Web Congress. La verdad que es un evento que me parece espectacular, que se haga en Latinoamérica, que se replique lo que se hace en Europa, lo que se hace en Estados Unidos. Traslo a Latinoamérica, que la gente pueda ser presente en un lugar como Colombia. La gente está tan predispuesta a emprender, a aprender también. Entonces la verdad que para mí es un gusto, fue una experiencia increíble y espero poder volver pronto.